Hola Rebequita1 te presenta nuevamente lo mejor Laser Mini Espectaculares efectos Super compacto, super pequeño Con movimientos Excelente calidad Millones de fantasías y dibujos Regulador de velocidad Excelente para tu fiesta Tu boliche de jockey para divertirte con tus amigos Mini láser Con regulador de velocidad Millones de imágenes Decora tu casa, tu fiesta Con un trípode de regalo Para que lo puedas utilizar Sensacional Sensacional mini láser Con trípode de regalo Efectos divinos No te lo pierdas Al mejor precio de mercado libre Seleccionamos con su botón La velocidad que le quieras dar Y los dibujos que quieras lograr Gran potencia Gran potencia Gran capacidad Excelente diseño Con garantía Mini láser Exclusivo para vos En Rebequita1 Mini láser A un precio increíble y sensacional Compacto Impecable producto Impecable producto Sensacional Mini láser Te ofrece Rebequita1 Como siempre Lo mejor Esperamos por tu consulta Y te invitamos a que veas Todos nuestros artículos Que tenemos a la venta Siempre te ofrecemos lo mejor Al mejor precio En Mercado Libre Rebequita1 Agradece tu atención Empeccable Transcripción Gracias.